La televisión El pedacito no voy a alcanzar Todas las chicas tendré yo a montón ¿Por qué? Por mi tipo sabroso ¡Pega! Ay, mira mamacita de mi vida Pero pronto llegará La televisión Pronto llegará Ay, mira mamacita de mi vida, nena Pronto llegará La televisión Pronto llegará Al rrrrrrrrrrrrrrrrr Un andendo Ay, ma Ay, mamacita de mi vida, nena Que me muero mamacita Ay, mamacita de mi vida Ay, cómo dice Es natural que a Cuba se haga hip hop, un poco porque, como dice Giovanotti, el rap se hace en todo el mundo, pero hay una razón en esto. El rap, en fondo, es la música más natural que existe, porque no quiere decir nada que hablar sobre un ritmo. Entonces, es facilísimo agganciar tradiciones locales, en el que siempre, en Africa, eran los griopli que cantaban sobre el ritmo, sobre estos instrumentos a corde y raccontaban los fatos del día, donde estaban cantastores, menestrella, gente que andaba de porto en porto a raccontar lo que c'era a decir, a hacer ironía, etc. El rap, en fondo, no ha faltado que raccogliere esto. Pero hay una coincidenza aún más fuerte. Pero pocos lo saben, pero el rap no es nato en el Bronx, como se dice, en los barrios perifericos de New York, pero es nato de frente a Cuba, en otra pequeña isola importantísima para la música, que está aquí, en la Jamaica, de frente a Cuba. ¡Suscríbete! Somos una idea materializada, somos el instinto personificado. Nos quieren echar a pelear, pero hay otras tareas al que ser profesional. Todo lo que digo tiene coherencia Como decir que tenemos conciencia y no falta experiencia Italia Este es mi vicio Y con sacrificio yo hago rap y me olvido de los prejuicios Sé que es una música con influencia norteamericana Pero mi gente y yo, por fin, a la condición llegamos Y pensamos, si mezclamos, más ganamos, lo hacemos, lo logramos Por ti Es que mucha vaca, poca prieta, los pájaros no pueden Tirarle la escopeta, respeta el agua, el camino para alcanzar la meta El complice se conoce porque te esconde Entonces, si tú divides por el 3, yo multiplico por el 12 Pica bispa, hay que ser resista Poeta, letrista, repentista La fogata ya está lista para encender la pista Mira al hombre llamando con un portable Móvil State vedendo y ascoltando Música del desembargo En el segmento intitolado Hip Hop a lo Cubano A lo Cubano Boteñe, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en guano Aquí mi vida para los mareaos A lo Cubano Boteñe, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en guano Aquí mi vida para los mareaos No, 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 no A los Cubanos Directamente de Panam De París pa' ser exacto De Cheguam ¿Dónde están? Los de la nueva generación Son y mira, ponte en el fuego de la acción Compresión De la lírica, mística, fíjica La rumba ha comenzado con anga Flaco pro El negro yorubá Hijo de guá Candelá Escucha como suena, no hay más na' Sonido fuerte, ardiente y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión Controlando bien mi lengua Pegao hasta el techo Quiero que lo entienda A lo Cubano Boteñe, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en guano Yo creo que es el comienzo de una linda historia Lo que está pasando con el rap cubano Oricha tuvimos la posibilidad de abrir Aunque sea una pequeña brecha Una pequeña puesta Para todo este movimiento Que existe aquí desde hace 10, 15 años A la del cuello estoy Y vengo dando tacazo Y ya sepa que cuerpazo El DJ tira raso El control de tu mente Repaso, paso Doy al momento preciso Para los mariachi que escriben Pa' tirarnos al precipicio Dejen estos vicios Te saques de quicio Hay conico la amenaza Poniendo farande a pico Y ahora te los disparo en chino Después de lo que pasó con Oricha internacionalmente La gente conoce que hay un movimiento en Cuba Que hay un potencial De que se pueden hacer cosas interesantes en este país Que guarde el señor tiempo En tu centro del cual yo soy honorable Emperador Y utilizo mi lengua como un tenedor Para descerebrarte a ti Aquí en Cuba se van a seguir dando pasos adelante Como lo que pasó con Buenas Vistas de Ocea Club La música tradicional cubana Y lo que está pasando ahora Por la música más moderna que es el hip hop El cual vamos a seguir mezclando con nuestros ritmos tradicionales Para darle una identidad Y un toque original A nuestro rap El rap cubano Y eso se llama Rap a lo cubano Si ya tienes una revolución hecha y derecha ¿Por qué no la cuida? Recuerda que esto es socialismo Cuando haya capitalismo Junto a él vendrá el racismo La policía corrupta La alta burguesía Y su maligna mercancía La desgracia Las violaciones Los robos La estafa La mafia Un número de armas Incalculable Un tirunset querido Y no se hallará el culpable Háblale a tu corazón Yo creo que es más agradable Vivir con revolución Ese es mi criterio Y no lo cambiaré No sé usted O será que actúo así Porque delante tiene puesta una pared Verifica Anda No te sigues por las propagandas Que esos castillos en el aire Muchos se los pintan Pero nadie se los manda Revolución No es más que la unión Y decisión justa De toda una nación Muchos se quejan de tener revolución Pero si esta no existiera Pobre de la población Yo ¿Dónde estabas tú Cuando te necesité? ¿Dónde estabas tú Mientras trabajó Yo pasé ¿Dónde estabas tú Porque por ti yo pregunté? Mírame a la cara Y dime dónde estabas ¿Eh? No me vengas con excusa Y dime dónde estabas Porque ahora soy un hombre Y nunca me hizo tu cara ¿Dónde estabas tú Los días que yo me enfermaba? Y a plena madrugada Mi mamá se levantaba Cansada, sofocada Pero siempre preocupada Mientras yo dormía Para el trabajo marchaba Me daba tanta pena La pobre ni desfansaba Pero siempre solita A sus dos y golpeaba Empezó en el 96 Yo tenía 17 años Era algo que hacíamos Porque nos gustaba No porque estuviéramos Seguro Estábamos conscientes De que lo que estábamos haciendo No era un buen hijo cubano Pero bueno Teníamos la fuerza de voluntad Que es lo principal Y los deseos Ya a punto de hoy Sí hemos logrado Crear un buen hijo cubano Con nuestro propio sello No se parece en nada A hijos de ningún país Dime la verdad Realmente que tú querías Solo hacía Porque en aquel tiempo Que nos venía He crecido No sé si te importa Pero he aprendido Y si a tus malas actuaciones He sobrevivido No por eso quiero Que te sientas A lo inferior No cumpliste tu papel Cometiste un error El futuro del rey cubano Es el futuro Que nosotros mismos Lo sepamos dar Si Seguimos al paso que vamos Va a ser un futuro Muy grande Y va a ser una historia De las que Durante muchos Muchos años Se va a tener que hablar Porque hace unos años atrás El rey en Cuba No era considerado Como una cultura Musical Sino como Una fusión de música americana Que tratamos Improvisar los cubanos Ya hoy en día Se ha demostrado Y se ha tenido que haber Que hacer profesional A muchos raperos Debido a que han demostrado Que tienen talento para hacer Creo que tenemos Que fomentar mucho Las relaciones internacionales De este movimiento Nosotros en ningún caso Queremos un rap mutilado Un rap suavecito Para exportar Nosotros queremos un rap Que sea profundamente auténtico Profundamente cubano Y aspiramos a que sea Profundamente revolucionario Y de hecho Vemos que ya lo ves ¡Ajá! ¡Otra vez! Y esto es un saludo Pero muy muy caliente De acá De la playa del este En la ciudad de La Habana A toda la gente de Italia De los cubanitos 20-02 Para el canal CUT ¿No? Es así Para el canal tropical CUT Cubanito 20-02 ¡Chócalo! ¡Chócalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una città all'apparenza post bellica in qualche modo, sembrava una città bombardata. Poi dopo, questa fu l'impressione, l'impatto, arrivati all'aeroporto, arrivando in albergo. E poi dopo ho scoperto invece questa meraviglia del riuscire in una situazione del genere a sopravvivere. A sopravvivere non solamente a non morire di fame, ma anche a non morire di noia, anche a non perdere l'umorismo. A sopravvivere, esattamente. A sopravvivere, esattamente. Io toco solo un po' di chitarra per escrivere los temi, per componegli los temi, però sono un compositore di lettri, antes che di temi e di melodia. Pero soy como un cocinero de música y un productor de música y he trabajado con muchísimos músicos de todo el mundo, muchísimos músicos también muy grandes, muy populares y cubanos también. La data esatta de cuando has hecho el concerto en la universidad, en el 1996, era el 11 giugno del 1996, creo, sí, 11 giugno. Como yo he siempre sostenido en mi vida, es la música más importante de estos últimos 20 años, no hay lugar en el mundo donde el rap no se conviene la voz de una minoría o de una emarginación, también aquí existe la emarginación, naturalmente no parliamo de la emarginación que existe en la universidad del Sudamerica en general, pero también aquí existen problemas de razzismo, menos rispetto a otros países, pero existen. El rap diventa la voz, la expresión de estos desastres. Y es una maravilla la cualidad, la cualidad me ha stupido, la cualidad de los testos, la cualidad del suono, la cualidad de los testos, la cualidad me ha stupido, me ha stupido porque, porque sí, porque me esperaba algo de mucho más rudimentario, de mucho más, pero esto tiene que ver con la cultura general de este país, que es realmente mucho más alto que en el resto del terzo mundo. ¿Qué es el desembargo? Soy seguramente optimista sobre el desembargo, creo que estamos en pleno desembargo, pero no sé cuáles podrán ser las consecuencias del desembargo, yo creo que el desembargo sea un instrumento, también político, que ha permitido a esta isola de mantener un orgullo muy fuerte, en cualquier modo el desembargo, y, justamente, Fidel, que es una persona inteligente, uno de los más inteligentes en la circulación, el gran abuelo, el gran abuelo, el gran abuelo, ha sabido que en cualquier modo la cuestión del desembargo para reforzar la identidad nacional. Vosotros vives en una pequeña isla que tiene la más grande, una de las más grandes tradiciones musicales de todo el mundo, y esta es tu suerte, es tu grande suerte de ser nacido en una isla donde, de verdad, esta isla exportó música y calidad de gran calidad en todo el mundo. No existe un músico que no conoce la grande tradición de la música humana. Esta es mi DJ, esta es mi DJ scratch. Estoy sentiendo esto aquí, ¿sabes lo que estoy hablando? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No es una excusa, NO es un consuelo. Es mi punto de vista autista, vocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista. ¿Oíste, italiano? un solo de mis canciones, que tenga delito pa' que enamore florero flore. Azucena Girasole, quería darte un solo de mis canciones, que tenga delito pa' que enamore florero flore. Azucena Girasole, quería darle todo el tiempo de mi risa, más de mi misma hecha sazón, hecha delicia, quería darle cuero aunque no fuera con tambores, quería darle guerra. Mezclo un poco de la cadencia afrocubana con la cubana actual y de eso hago mi sello. Realmente siempre quise ser escritora, cuando descubrí que me iba a demorar mucho en editar un libro, preferí tomar el micrófono en la mano y hacer un periodismo cotidiano. Yo creo que el cubano es adaptable, se adapta a cualquier medio, a cualquier situación, precisamente porque vivimos en condiciones y situaciones surrealistas todo el tiempo, sujetas al arte porque queda algo mejor para crear que el surrealismo del que vivimos. Azucena Girasole, chula. Ambátula fue un trabajo así, audiovisual, que se nos presentó. Sí se volvió a audiovisual cuando Gino y Afonso tuvieron la oportunidad de que nosotros pudiéramos expresarnos también audiovisualmente y preparar este videoclip de Ambátula. y nada, muy divertido. Bueno, ¿y qué tú crees? ¡Ay! Tremenda tarantula, tremenda tarántula. ¡Tarantula! Trenuda tabantul… Aquí en La Habana, dos mil 0 02, tres de Café y el Izuzúcar. ¡Camínalo, verla! Creo que Ambátula era el manifiesto de un italiano entendiendo Cuba y era el manifiesto de una cubana entendiendo cómo un italiano podría vivir esto. Nota cubana, oscura como una manaseta Si ha perdido los síntomas de realidad disfante Y todas, a veces, en la propia luz Cercando un reparo dentro una rumba e una guaracha Occhi que grita, la gente que espera y dispera Pero ahora, mi amo y para mi, se vi llamara l'aria Pero si la vida en la calle permite la gloria Que venga la caja, porque en el timón no hay más victoria Mamá, tú la telita y fa canola Por aquí, tú espirlo, esto santo, santi marmón, un sura Tomamos todo su cua libre Manteniendo, como dice Apollo, gli occhi de la tigra Scagli, la prima pietra, che troppo ha sopportato Scagli pure la seconda, che senza peccato Dove è il reato? Mi sembra tutto abbastanza conforme Un reato fino a ora era exclusivo e l'uniforme Fra tarantel e le sole, lo stesso bicchiere Cianchito mi scandisce il beat, e te va siga a raccontare La cronistoria, un drink attuanteso e sperato Mon silenzioso grido, dalla strada, adesso ti ha svegliato E ambatula del liff e fa canola Che un santo, que da marmón, un sura Ambatula del liff e fa canola Che un santo, que da marmón, un sura Ambatula del liff e fa canola Che un santo, que da marmón, un sura Un sura Segura estoy, lo nuestro es nuestro Pero ya la mezcla voy porque sé quién soy No es esto, simplemente una canción Es manifiesto, mi expresión bravía Viendo a diario probado que cuesta centrar la energía Y no con cuentos, con brujería Con tarantela, no La verità me puede llegar Razones de más, pa' ponerte a pensar Bien, soy lista, soy artista Cosa buena, cosa rara Este trama en situación como esta y esta Por chango, changanea Esta mega música buena Tú no me entiendes Culebrona, discotiledona De raza bambona Razón y para Para un camión de frijoles Lentes de frijoles Semillas soy, aunque no creas De mi ira En mi ira voy al sol Salvo la letra Ese es mi dono No te fundas, ni te canses, ni te pierdas No te apuras Ambatula no vale la pena Ambatula no es sura Oiga, tiene la boca amara Cosía amara Amara buta Se vos mi guardi dentro al occhio Tiene una sola Que no se estuta E che solamente fa finta di nente Lasso su web Pula se esa mente Mi no te crida Caso si mente la verità E che cosa vera Ma ne alegre Su chi ci utilifica Rovaggio E che nera Nascate E che cosa vera Ma ne alegre C'è come peruta Morso E che la cosa E mi la farina Che indossa Tu crida La Lele Tu crida La Lele Tu crida La Lele Tu crida La Nada Estaba el maestro Changuito De por medio Haciendo de la suya Y con su sonoridad Que yo estaba convencida Que entonces la mezcla Iba a funcionar Ambatula de l'ifre Fa canola Ci santo Che de marmoro Non sura Ambatula de l'ifre Fa canola Italia Tu santo que de marmoro No sura Agua libre Ambatula de l'ifre Fa canola Changuito Mbatula de l'ifre La barra L'ifre Ambatula de l'ifre Fa canola Quichas 25 Italia Para la onda tropical del canal cool Eres Un saludo bien caliente Un saludo bien caliente de los cubanitos 2002 Mátame, mátame, mátame las ganas de amar mujer. Mátame, mátame, mátame las ganas de amar. Mátame, mátame. El disco tiene 12 temas. El título del disco es Soy Cubanito. Soy cubanito tuyo, mi amor, que tú eres la dueña de mi corazón y que por siempre contigo voy a estar. Toda música que llega al exterior y se vende y es demandada, creo que sí, que rompe con esas barreras que tiene esto acá, ¿entiendes? Y yo creo que Cubanito también tiene una música de desembarco porque, gracias a Dios, hoy en día estamos siendo demandados, ¿entiendes? Por otros lugares, está escuchándose muchísimo la música, está trayendo giras para nosotros y creo que sí, que hay una música de desembarco y es la cubana. Yo, 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 yo Es decir, la agencia nos puede servir para llevar la política con este género. La agencia va a organizar el festival de rap, independientemente de que nacerá con un número limitado de grupo. Lo que aprendiste con nosotros, con la actitud que mantenemos, y socialmente trabajamos. Todo es importante, todo es importante en la cultura, y cuando una manifestación surge con la fuerza que ha surgido el rap en Cuba, se debe a alguna razón importante. Ha sido, creo yo, una forma de expresarse un sector de la población cubana joven, muchas veces marginal, que no tiene acceso a instrumentos musicales, que no tiene una cultura musical, una educación musical necesaria para practicar otros géneros de la música, pero que tienen una sensibilidad y una necesidad de expresión. Y lo han canalizado a través del rap. Y existe hoy un movimiento bastante intenso y extenso de rap cubano. ¿También en el rap cubano se habla de Orichas? Sí, se habla mucho de Orichas en el rap cubano. Solución, visión de la solución, verdadera ocasión para aprender a conjugar un poco, no somos tú, no somos yo. Vaya, sí, dice que directamente desde la República de Cuba, aquí estamos en la capital, en mi habanita caliente, Orichas. Un saludo caluroso para todo ese público de cult, para ese público fiel. Y aquí anunciando qué es lo que está pasando en mi barrio, aquí en La Habana y por allá por Italia. ¿Qué está pasando, señor? ¿Qué pasa? Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Incierto y crudo destino, mi canto contigo está. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Incierto y crudo destino, mi canto contigo está. En penumbra vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Incierto y crudo destino, mi canto contigo está. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Mujer, te canto a este ritmo, traigo la pura verdad. Y sobre, continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada Mujer, te canto a este hingo, traigo la pura verdad Incierto y crudo destino, mi canto contigo es paz Mujer, te canto a este hingo, traigo la pura verdad Incierto y crudo destino, mi canto contigo es paz Mujer, te canto a este hingo, incierto y crudo destino Mujer, te canto a este hingo Mujer, te canto a este hingo, traigo la pura verdad